Música 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 Muere lentamente muere Música 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 Y así fue mi querer pero tú no le diste el valor todavía no sabes comprender lo que vale un amor Y si quieres volver como yo solo ruido ya hará y es mejor que te vayas bien la emoción yo tengo nueva emoción Música 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 dentro de mí y en lo alto de la montaña con el silencio, el viento fresco y cuando hay tiempo de lluvia la pobreza le apunta encerró los rumores de melodía ya no se escucha desde el mar y como en la nevada brillante como la luz del día mar y así fue mi querida pero tú no le diste el amor todavía no sabés comprender desde el mar y como en la nevada viviré en un paixal pero aquel que se aleja del fondo como en el que te hace soñar y no regresa el mar y así fue mi querida 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 y así fue mi querida